En algunos casos, si el enfermo está ya muy terminal y está sufriendo, yo creo que sí. Eso da pie también a muchos abusos. Por ejemplo, nosotros que somos viejitos, que nos manden al otro mundo antes de tiempo. Depende en qué casos. Cuando la muerte es remediable y solo estamos alargando sufrimiento a la persona y siempre que ella esté de acuerdo. Lo que debería ser legalizado es que cada persona decida según su moral, vamos, que no se ha impuesto nada, ni un extremo ni el otro. Desde luego, la gente tenga la libertad de elegir igual que con el aborto. Yo pienso que no. Es la vida, yo que sé. Lo principal es la vida. Sí. Creo que es necesaria porque yo creo que todo el mundo tiene derecho a elegir cómo morir y cuándo. Cuánto más los padres podrían hacer cosas que no se deben con los hijos, que ya lo hacen. Creo que también los menores tienen derecho porque precisamente creo que tienen bastante más desarrollo mental muchas veces. Pues no lo sé. La verdad que venía al mundo para sufrir. La verdad que venía al mundo para sufrir.